El hielo y el granizo provocan numerosos accidentes de tráfico en las carreteras gallegas. El más aparatoso, este, hasta 17 coches se vieron implicados en dos colisiones múltiples. En la autopista AP9 a la altura de Padrón, una fuerte granizada dejó nada menos que 5 centímetros de espesor de hielo en cuestión de minutos. Y a partir de ahí, el caos. Uno tras otro, los vehículos fueron chocando entre sí. Solo hay que lamentar heridos leves. Hola, muy buenos días. Esta es una de las consecuencias del temporal de viento que estamos sufriendo. Para hoy, mucha atención, porque hay alerta naranja por viento en tierra. Hoy hay clase en los colegios, pero se suspenden todas las actividades al aire libre en la provincia de Acoruña, Pontevedra y en la Mariña Lucense. Enseguida vamos con todo ello. Es miércoles 16 de febrero. Comenzamos. La justicia avala la paralización del urbanismo de Barreiros. En 2007, el Tribunal Superior considera justificada la intervención de la Junta. Varios constructores y el propio ayuntamiento habían presentado recursos contra el decreto aprobado por el bipartito. José Blanco anuncia el comienzo de las obras de la estación del AVE en Vigo este verano. Un proyecto con un presupuesto de 180 millones de euros. Fomento licitará en los próximos días los contratos de los tramos de la alta velocidad que restan de la conocida como variante de Cercedo. El Senado aprueba una prórroga de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Una medida que será refrendada por el Congreso y que supone una nueva rectificación del gobierno. Zapatero había fijado en 40 años el límite máximo de vida de las centrales. Berlusconi será juzgado por prostitución de menores y cohechos. Su futuro está en manos de tres mujeres. Tres juezas eran casi encargadas de decidir a partir del 6 de abril si el cabalier es culpable o no. Se enfrenta a 15 años de cárcel. Y en deportes la actualidad del día viene marcada por dos nombres. Raúl González que regresó a España para silenciar Mestalla. El 7 marcó y estableció el definitivo empate a uno entre el Valencia y el Schalke. El otro nombre del día es Alberto Contador que hoy volverá a sentirse ciclista. El corredor madrileño participará en la Vuelta al Algarve. Hoy veremos otra vez olas como esta. Se mantiene la alerta roja en la costa por mar de fondo. El temporal ha dejado imágenes espectaculares. Las olas han superado los 10 metros. En el puerto exterior de Acoruña incluso alcanzaron los 15 metros en la Pleamar. Sin embargo, la fuerza del mar ha destrozado y provocado daños en los puertos de Ogrove y en el paseo marítimo de Aguarda. Hoy la alerta se extiende en tierra por fuertes vientos. Se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Por eso la Junta ha suspendido las actividades extraescolares al aire libre para los centros de la provincia de Acoruña, Pontevedra y Amariña, aunque se mantienen las clases. Y una de las consecuencias del temporal han sido dos accidentes múltiples ocurridos en padrón. Una tormenta de granizo convirtió a la autopista AP9 en una pista de patinaje. Resultado, 17 coches implicados y una decena de heridos. En cuestión de segundos, el firme de la autopista se cubrió de hielo. La vía se convirtió en una pista de patinaje. Hasta aquí la carretera estaba perfecta. Una vez que llegaron aquí, encontraronse con esta capa de xeo, no podían encontrar los vehículos. Uno, dos, tres, hasta doce vehículos se vieron implicados en el accidente. A pesar de lo aparatoso del choque, solo hay que lamentar heridos leves. Eso sí, los implicados se llevaron un buen susto. El viño tranquilamente me pareció a hielo. Ya de coche de antes mismo, después de chocar por los lados. Seguimos esquivando unos a otros, pero claro, llegamos a un momento que no podían esquivar. Los coches van, además se llevaban muy despacio, todos. A solo 500 metros y en dirección contraria, otro accidente. En este caso, con tres vehículos implicados. Uno de ellos, un furgón de tráfico. El furgón nuestro de atestado se paró a auxiliar a los vehículos y vino otro más y lo invistió por atrás. En total, 10 heridos leves a los que hay que sumar una víctima mortal. Un perro que viajaba en uno de los vehículos y que perdió la vida en el acto. Lo que también nos dejó el accidente fueron retenciones de más de 4 kilómetros dirección Pontevedra, que se prolongaron durante toda la tarde. Las consecuencias de esta borrasca Kirin, que estos días azota Galicia, se está notando especialmente en el litoral. Cada día sin salir al mar suponen pérdidas para los marineros. Y hoy toca quedarse de nuevo en puerto. Gran parte de la flota pesquera de Galicia lleva dos días amarrada a puerto. Una situación habitual a estas alturas de año ante los frecuentes adversos meteorológicos. Una jornada sin faenar produce pérdidas significativas al sector. De ahí que incluso en condiciones complicadas algunos decidan trabajar. Es el caso estos días de embarcaciones marisqueras y de bajura al abrigo de las rías. Salir a mar abierto con este panorama ya es otro cantar. Hoy es el tercer día en que muchos pesqueros tendrán que permanecer en puerto. Ante esta previsión, las cofradías ya dan casi por perdida la semana de trabajo. El decreto ley sobre la capitalización de las cajas de ahorro será aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado Elena Salgado. El decreto ley incluirá una detallada definición de lo que el gobierno considera como capital principal de las entidades. Los créditos y las participaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria forman parte de esa definición de capital básico. Las exigencias para los bancos y las cajas serán diferentes. El gobierno exigirá un 8% de capital básico a las entidades financieras que coticen en bolsa y el 10% a aquellas que no lo hagan y cuya liquidez dependan más de un 20% de los mercados mayoristas, como es el caso de las cajas. Hoy la Asamblea de la Patronal de las Cajas de Ahorro, la CECA, se reúne para valorar estas medidas. Y hoy conocemos a través de la Voz de Galicia que el Banco de España considera que la alianza que dio origen a Novacaixa-Galicia es consistente y viable conforme a un proyecto razonable y tiene una cobertura sensata ante deterioros futuros y un adecuado nivel de solvencia. El número 2 del supervisor financiero Javier Ariztegui se expresó con estos términos en el Congreso de los Diputados. Pero no todos son flores para Novacaixa-Galicia. Nuestra caja debe acometer este año desinversiones por valor de 10.000 millones de euros para mejorar su ratio de capital. La nueva estación del AVE de Vigo lleva la firma de Tom Main, un prestigioso arquitecto norteamericano que ha presentado en la ciudad su diseño. Al acto asistió el ministro de Fomento. José Blanco anunció para este año el comienzo de las obras que cuentan un presupuesto de 180 millones de euros. El diseño de la instalación gira en torno a una gran plaza pública de más de 26.000 metros cuadrados en la parte superior. El interior del edificio estará dividido en varios niveles con zona comercial de ocio y ferroviaria. Su diseño permite iluminación natural con la ría como constante referencia a su creador. Ha intentado integrar el edificio en el entorno de la ciudad. 42.000 metros cuadrados de área comercial, 180 locales y dos plantas de aparcamiento subterráneo con más de 1.300 plazas. Son algunos de los números de un edificio que cuenta con un presupuesto de 181 millones de euros. Un proyecto que es la punta de lanza de todo el sistema de integración ferroviaria que estamos construyendo. A la altura de las necesidades del futuro de la ciudad más dinámica de Galicia. Está previsto que este verano comience a funcionar la estación provisional de Guisar. Será entonces cuando se inicien las obras de la nueva infraestructura. Blanco anunció que Fomento licitará en los próximos días los contratos de obras de los tramos de AVE que restan de la conocida como variante de Cerdedo para comunicar Vigo y Ourense con Madrid. Y antes el ministro estuvo en Acoruña donde inauguró el nuevo edificio de la demarcación de carreteras de Galicia. Aquí Blanco insistió en que la Transcantábrica será una realidad en los tramos gallegos el año que viene. Sobre la tercera ronda coruñesa Blanco anunció que en primavera entrará en servicio una parte en la que comunica Zapateira con el enlace de la A6. El nudo de comunicaciones del entorno del Parlamento en Santiago correrá la misma suerte y la licitación de la ampliación del puente de Rande será antes del verano. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado los recursos presentados por varios constructores y el Ayuntamiento de Barreiros contra el decreto autonómico aprobado por el bipartito en 2007 que paralizó el urbanismo en el municipio. La justicia dice que la intervención de la Junta fue justificada, ilegal. El alcalde no se ha mostrado sorprendido y asegura ahora que hay abierta una vía de negociación con la Junta. Casas aparentemente acabadas aunque sin los servicios necesarios, obras a medio hacer y material de construcción abandonado a su suerte. Crece la maleza en muchos proyectos que cuatro años después siguen esperando un final. Está todo muy parado. Y como era un control parece muy bien. Que esa ley que se regula, que se vayan a cosas como tienen que hacerse parece muy bien. Pero también hay que elevar las cosas como hay que elevarlas. No puede ser un sitio para todo radicalmente como está parado. Hay promotores que todos ellos sufrimos la vida, que tienen sus riesgos también. En el año 2006 el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia avisó proyectos para construir 6.000 nuevas viviendas en este municipio. Muchas de ellas continúan hoy paralizadas. El alcalde de Barreiros lamenta que el bipartito optase en su día por la vía de la imposición. Estas cosas derivan o que derivan. A falta de emprego, a pérdida de valor dos terrenos. Houve muita xente que quedou muy fastidiada. Cando falo de xente muy fastidiada falo de veciños do noso Concello. Si o sector empresarial non vai ben, evidentemente o emprego tampoco vai ben. Mientras los vecinos echan cuentas de los daños causados durante todo este tiempo. Hay unos 20 edificios que están completamente bloqueados. Espero que saque unha solución o rápido posible porque non podemos vivir así. Solmente non podemos tener un local de estrenaría causa de vivir, como a todo dios. Se encargou os proyectos de urbanización para o suelo urbano y proyectos de urbanización que en breve adjudicaremos a empresa redactora. Y contamos que tamén nun plazo breve nos poden entregar eses traballos que xa darán continuidad y prácticamente estaremos no punto final de todo este proceso. Actualmente se trabaja en planes sectoriales que reactivarán la economía local y el sector de la construcción. Intrusismo médico, falsedad documental o fraude hacienda son algunas de las imputaciones que pesan sobre Coté, el falso médico de Ferrol. Pero ayer en el banquillo de los acusados no se sentaba él, sino sus víctimas. Las ha denunciado por una presunta intromisión en su honor a través del blog en internet en el que la asociación de afectados relataban lo que sufrieron. Entre lágrimas de rabia y aplausos de ánimo, Esther Fontán revivía la pesadilla delante del que califica como su verdugo, aunque esta vez la acusada era ella. Estas lágrimas son fruto de la presión, de la desagradable sensación de tenerlo en el banquillo al mismo lado. Este blog en el que la asociación de víctimas del falso médico de Ferrol desahogó su dolor ha servido a Coté para sentar a su presidenta en el banquillo por intromisión en su honor. Le pide cuatro millones de euros y el cierre de la bitácora. Tenemos derecho a contar nuestra historia y a contarla cómo la sentimos y la sentimos con rabia y dolor. Nuestra intención no es estar aquí, sino en Ferrol, que es el tema principal y que nos interesa y sobre todo que se le pueda condenar por intrusismo médico, estafa, blanqueo de capital y muchísimos otros delitos como la salud pública. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero Esther está tranquila. Y esperamos que la justicia esta vez tenga la consideración con las víctimas y no con el delincuente, porque por mucho que haya tentado de criminalizarnos y de criminalizarme, yo creo que no lo ha conseguido. Como ella, más de 170 víctimas esperan que la próxima vez que se emocione sea porque se ha hecho justicia. Hosteleros, estanqueros y distribuidores han apoyado en Vigo la primera manifestación gallega en contra de la ley antitabaco. La protesta liderada por José María Rubio, el presidente de la Federación Española de Hostelería, contó con representantes de las cuatro provincias gallegas. En total, más de 500 personas salieron a la calle para pedir la anulación de la normativa a la que acusan de haber provocado pérdidas irreparables después de un mes y medio en vigor. Esta es la cuarta manifestación en toda España en contra de la ley. Después le seguirán Madrid, León, Albacete, Cuenca y Canarias. La ley tiene que suspenderse ya, es lo que pedimos todos. Y además está haciendo especialmente daño esta ley a los pequeños negocios. Que no nos digan más mentiras en todos los países donde se ha prohibido, en los tres que se ha prohibido de la Unión Europea, en los tres ha habido pérdidas. Que no nos coman más el tarro. El apagón propuesto ayer por las asociaciones de consumidores por el incremento de la factura de la luz tuvo seguimiento en Galicia. En esta cadena de zapatería se lo tomaron muy en serio. Anuncian con un cartel que a partir de ahora el escaparate ya no se va a iluminar más. Los propietarios aseguran que la subida de la luz va a provocar que a largo plazo tengan que repercutir el aumento de la factura en el precio de los productos y que por tanto sus ingresos van a verse tocados. Por eso apagan las luces de las vitrinas. Es difícil ver las botas y los zapatos pero dicen que es la única forma de no aumentar los precios. Las centrales nucleares podrían tener una vida de más de 40 años si sale adelante en el Congreso. Lo ha probado ayer en el Senado. Todos los partidos excepto el grupo mixto votaron a favor de que las centrales nucleares duren más de lo establecido en la Ley de Economía Sostenible. Esta nueva propuesta supone un nuevo giro en la política energética del gobierno que siempre defendió el máximo de vida de 40 años. El hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento mataba ayer en la barriada malagueña del Palo a su expareja después de que ésta regresara de acompañar a su hija de 5 años al colegio. La muerte quizá pudo haberse evitado. El ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, asegura que algo pudo fallar. A la mujer fallecida que estaba en trámites de separación se le había denegado en agosto el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia machista ya que su caso era considerado por las fuerzas de seguridad como de bajo riesgo. El agresor llevaba varios días rondando la zona donde vivía la víctima pese a una orden de alejamiento. Y hoy hemos sabido que pudo evitarla porque seguía cursos de igualdad. El juicio por el crimen de la joven Marta del Castillo ha quedado visto para sentencia. Para el menor imputado, en el caso como el Cuco, la Fiscalía y los padres de Marta piden seis años de internamiento seguido de tres de libertad vigilada. En la última jornada del juicio el acusado volvió a insistir en que no sabe dónde está el cuerpo de la joven que todavía no ha aparecido y también ha dicho que era amigo de Marta y que también estaba sufriendo. Tres años después de la muerte de la niña Mariluz Cortés, hoy arranca el juicio. El presunto autor, Santiago del Valle, será el primero en sentarse en el banquillo. Del Valle podría enfrentarse a apenas de entre 23 y 32 años de prisión por delitos de asesinato y abuso sexual. Para su hermana Rosa del Valle, supuesta coautora del crimen, la Fiscalía pide 17 años de cárcel. Ambos serán juzgados por un tribunal compuesto por tres magistrados tras desestimarse la idea de que fuese un jurado popular el encargado. Según el padre de Mariluz, Juan José Cortés, el caso de su hija ha estado lleno de errores judiciales y ahora solo espera que caiga todo el peso de la justicia contra los hermanos del Valle. Desde hoy, los desempleados sin recursos pueden solicitar la nueva ayuda de 400 euros, una aportación económica que estará vinculada a itinerarios de formación, es decir, a programas para la reinserción social. Esta ayuda solo la podrán solicitar los parados que no hayan pedido la ayuda anterior, la de 426, que ahora desaparece. Y siempre que las rentas de su unidad familiar no excedan el 75% del salario mínimo interprofesional. La duración del subsidio será de seis meses y serán las oficinas de empleo, las encargadas de canalizar las peticiones. Este nuevo plan se financiará con 400 millones de euros y se beneficiarán de él 35.000 personas al mes. Último capítulo para la ley Sinde que fue aprobada en el Congreso de los Diputados por 323 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La disposición tras su paso por el Senado volvía al Congreso embebida otra vez en la Ley de Economía Sostenible. PSOE, PP y CIU dieron su respaldo a la Ley Antidescargas. En contra, votaron los partidos de izquierdas, la izquierda minoritaria y el resto de las formaciones nacionalistas, entre ellas el BNGA. Silvio Berlusconi será juzgado por prostitución de menores y cohecho. Paradójicamente, el futuro del primer ministro italiano está en manos de tres mujeres. Tres juezas serán las encargadas de decidir si el cabalieri es culpable o no. Berlusconi se enfrenta a 15 años de cárcel. Las pruebas contra Silvio Berlusconi son suficientes, según la jueza de Milán, que le cita ante la justicia por el caso Rubi. Al primer ministro italiano le acusan de presunta inducción a la prostitución de menores. Según la Fiscalía, habría pagado a esta joven marroquí a cambio de relaciones sexuales y para intentar ocultarlo habría cometido un presunto delito de abuso de poder. Algo negado por Silvio Berlusconi y por la joven marroquí Karima Almarruj, que ha exculpado varias veces en televisión al primer ministro. Berlusconi ha visitado esta mañana a los inmigrantes tunecinos de Lampedusa y ya está en Roma reunido con uno de sus abogados. La decisión de hoy podría ser el primer paso de una larga batalla legal. La defensa del primer ministro cree que las tres juezas de Milán no son competentes para juzgar un caso de presunto abuso de poder y reclaman que la causa sea trasladada al Tribunal de Ministros. Dejamos Italia porque en el mundo árabe continúan las protestas. En Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad ha advertido a los opositores a su política que no conseguirán sus objetivos. Además, el Parlamento ha pedido la muerte para los enemigos del régimen. Por su parte, Barack Obama ha animado a los iraníes a seguir con sus reivindicaciones y a tomar Egipto como ejemplo. Lo que ha ocurrido en Egipto puede ocurrir en Irán. Las personas tienen que ser capaces de expresar sus opiniones y sus quejas y tener un gobierno más responsable. La diferencia está en la respuesta que ha tenido el gobierno iraní, que ha disparado a la gente, la ha golpeado y la ha arrestado. La única esperanza que tengo es que continuemos viendo a los iraníes con todo su coraje y su fuerza para que alcancen más libertades y tengan un gobierno más representativo. Abrimos página de deportes. El Valencia se complica su participación en la Champions tras el empate a uno ante el Schalke. Se adelantaron los Chess con gol de soldado, pero los alemanes empataron en la segunda mitad gracias al que nunca falla. Raúl es ya el máximo goleador de la competición con 70 tantos. Tanto el 7 como jurado vuelven satisfechos, pero con la sensación de que el resultado no es ni mucho menos definitivo. El resultado ni mucho menos es definitivo. Vamos a encontrar un gran Valencia allí en la vuelta. Es un gran equipo, pero sí que nos vamos contentos. Es un campo que se me ha dado bien y me he tenido la suerte de marcar gol, pero lo importante es que el equipo ha trabajado bien y que nos vamos con una buena sensación, pero dentro de tres semanas va a ser complicado y el Valencia tiene grandes jugadores y habrá que hacerlo muy bien. A ver si le van mejor las cosas al Barcelona, que esta noche visita al Arsenal en un espectacular duelo. Frente a frente, dos de los mejores equipos del viejo continente en Can Barça son conscientes de lo complicado del envite, por eso Guardiola prefirió apurar el viaje a Londres para preparar el encuentro en Barcelona. Cambiar el chip, esto es Champions, es eliminatoria. Como he dicho, los errores deben de ser los mínimos para hacer las cosas bien, para intentar estar en la siguiente ronda. Y bueno, más allá de eso, no pensamos en otra cosa, sino en hacer un buen partido. Cuando vamos a jugar, yo prefiero que estén en casa, porque en casa están mejor que fuera. Si fuéramos a hacer turismo y ir a algunos restaurantes, pues iríamos antes, pero como no es el caso, prefiero que estén en casa y venir. Además del empate de Mestalla, anoche dieron comienzo los octavos de final, con sorpresa, el Tottenham venció a domicilio al Milan gracias al solitario tanto de Peter Crouch. Los siete veces campeones de Europa tienen pie y medio fuera de la Champions. La Roma tratará de vengar el orgullo italiano ante el Shakar Donest ucraniano. Será a las nueve menos cuarto la misma hora en la que el Barcelona visitará el Emirates Stadium. A rey muerto, rey puesto, eso es lo que debió de pensar el presidente de los Asuna, Pachi, Izco. Presentó a su nuevo técnico apenas 24 horas después de despedir a José Antonio Camacho. José Luis Mendilibar será el encargado de salvar a los rojillos, el ex del Athletic y del Valladolid. Se confiesa preparado para lograr el objetino. Osasuna es decimoctavo en la tabla, pero Mendilibar afirma que llega a un club histórico que reúne las características necesarias para seguir un año más en primera división. Osasuna, viéndolo de fuera, es un club apetecible para todo, por la ciudad, por las instalaciones, por el estadio, por la afición. No digo por vosotros porque no os conozco. Ya veremos a ver si nos damos de leches o no. Y hoy, por fin, Alberto Contador volverá a subirse a la bicicleta para disputar una competición oficial. El ciclista madrileño viajaba ayer a Portugal donde ya prepara con su equipo la vuelta al Algarbi. Esto era lo que nos decía antes de salir. Sí, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, la verdad, estoy feliz. Pero, sinceramente, el daño de todos estos meses no se puede pasar de un día para otro. Es todo. A las nueve regresamos con más información. Hasta luego. A las nueve regresamos con más información. A las nueve regresamos con más información. A las nueve regresamos con más información.